Así que tú querías, chingadín, aquí te traigo tu goronbón, mamá. Boronbón, 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 dice el son. Boronbón, 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 que es amazón. ¿Y qué es lo que dice? Azúcar, mamá. Boronbón, 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 dice el son. Boronbón, 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 que es amazón. No te apures al bailarlo, que despacito es mejor. En un solo ladrillito, bailaremos en tensón, que es amazón. Boronbón, 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 dice el son. Boronbón, 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 que es amazón. Una sola palabrita Y qué modo de gozar Volando mi sinita dice Ay, qué rico boronbón Mi chingalín Boronbón Mi sinita querida Boronbón 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 Que en Panamá lo están pidiendo más Boronbón Llego la la olorola Boronbón 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 Qué rico que está Boronbón No te quieras que yo vaya le doy Boronbón Porque mi sinita me pide más y más Boronbón Ay, qué bueno, qué rico está Boronbón 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 Qué rico Boronbón Mamacita Boronbón 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 Gracias.